El Circuit Festival, el principal evento de turismo LGTB en Europa, promovió la conferencia El Mundo Afectivo Gay Masculino, que tuvo lugar el pasado 16 de agosto. El acto fue conducido por Gabriel José Martín, especializado en psicología gay y que cuenta con miles de horas de experiencia profesional. Martín dispone de un blog propio en el cual comparte sus reflexiones y publica habitualmente en la revista Gay Barcelona. El psicólogo sostiene que el acoso homofóbico en la infancia tendría secuelas emocionales en los hombres gais que dificultarían las relaciones afectivas estables. Muy sovint hemos de tener en consideración cuáles son las secuelas de haber tenido el bullying homofóbico. El bullying homofóbico tiene unas secuelas que son muy características, que tienen que ver con una activación emocional, multísima ansiedad y una restricción de la vida afectiva de la persona que ha patido esta condición. Y estas características s'incorporen después dificultando el establecimiento de las relaciones sentimentales en los hombres gais. También tenemos unas secuelas del bullying homofóbico que son muy semblantes a la de cualquier trastorno de estrés postraumático de la persona que haya patido un accident violent, una violación, que haya patido cualquier amenaza en la vida, en la integridad física. Y con las características de hiperactivación emocional, de revivencia, de expectativas de que torni a suceder, de restricción de la vida afectiva también. Y todo esto, a nivel tan alto de la sociedad, la homofobia interiorizada, el tema de la restricción de la vida afectiva, genera una constelación de secuelas que generan otras secuelas. Dificultats per relacionarse, expectatives instruccionales, problemes de evaluación de las relaciones, es decir, ya comenzamos a tener toda una enormidad de problemas que partecen de un arregl muy concreto que es haber patido homofobia y que se han de analizar, de trabajar, de trabajar, perdón, desde esta perspectiva, en personas homosexuales. En heterosexuales, evidentemente, sí, es decir, la diferencia es enorme y en lesbianas no tan, no tan, porque las consecuencias de haber patido el bullying homofóbico tanto serán para hombres gays como para dones lesbianas. La homofobia interiorizada es un concepto que sí que es muy conocido dentro de la psicología de la homosexualidad y que tiene a ver con la incorporación del prejudicio contra los propios homosexuales en el edificio cognitivo de la persona homosexual. Es decir, una persona homosexual que, sin adonar-se, tiene prejudicios contra la homosexualidad y contra la resta de homosexuals y a veces contra sí mismos también. Y esto interfere de una manera muy decisiva en la manera en que la persona se ve a sí misma y en qué expectativas, de cómo serán las relaciones con otros gays, de manera que distorsiona estas expectativas, siempre en negativo, y hace que la persona tenga dificultades para relacionarse de manera constructiva. Y, muy sovint, a consulta, hemos de trabajar en este aspecto. ¿Cuál es el objetivo de la psicología gay? ¿Cuál es el objetivo de la psicología gay? Cuando decimos psicología gay, claro, hemos de hacer una precisión, ¿no? Es decir, no estamos hablando de hacer terapia que normalmente haces con cualquier persona heterosexual, pero, pero el chiringuito especializado en gays. No, es decir, la APA, l'American Psychological Association, es decir, la organización de referencia para psicólogos y psicólogos del mundo a nivel internacional, va publicar ja fa unes dues dècades unes guies, unes guidelines, unes directrius, dient clarament que les persones homosexuals, per comptes de la homofòbia que han patit des de molt d'hora a les seves vides, desenvolupen unes característiques molt concretes que interfereixen amb el seu funcionament psicològic i emocional de manera molt determinada, i que els psicòlegs i psicòlogues hauríem de fer esforços per informar-nos i formar-nos sobre com hem de treballar nosaltres, amb les persones homosexuals, aquestes situacions tan específiques i tan determinades.